Hola, somos Alcantos y Ircunina. Queremos darte la bienvenida a nuestro canal. En este canal hacemos conciertos acústicos de todo tipo de música, desde pop, rock, música latina, reggae, en fin, músicas del mundo. También mostramos un poco de nuestro trabajo creativo audiovisual. Entonces van a ver solamente las poses. ¡Jugamos videojuegos! ¿De cómo se llama? ¡Ahí están cayendo! ¡Y mataron! ¡Mantaron aquí a alguien! Si quieres pasarte por aquí, estamos jueves, viernes y sábados a las 19 horas España, 12 horas Latinoamérica. ¡Mantaron aquí!